¿Sabías que hoy es posible elegir el sexo de tu bebé? Si tú has tenido un bebé y estás buscando ser mamá de nuevo con todas tus fuerzas, seguramente han pasado por tu mente miles de imágenes. Quizás te hayas imaginado embarazada o hayas pensado en cómo será ese primer instante cuando tú y tu bebé se conozcan. Tal vez te has mirado dándole de comer, jugando o llevándolo en su primer día de clases. Y cuando pasan por tu mente todas esas escenas, ¿estás pensando en una niña o en un niño? Ser mamá es una etapa maravillosa y poder elegir el sexo de tu bebé parece algo sacado de una película de ciencia ficción. Pero hoy es real. Hoy puedes obtener el balance que buscas en tu familia. Ahora, quiero contarte un poco sobre cómo en Ingenes hacemos esto posible. Para elegir el sexo de tu bebé, utilizamos una técnica de reproducción asistida llamada ELI-GENER. Un procedimiento con el que analizamos los genes que se ubican en los cromosomas sexuales X y Y de tus embriones y su ausencia o presencia nos indicará su sexo. Debo decirte que este análisis solo es posible mediante una fertilización in vitro, en la que extraemos tus óvulos de mejor calidad y los unimos con los espermatozoides de tu pareja o de un donante para formar tus embriones en un laboratorio. Una vez que los embriones se han desarrollado, podemos analizarlos para identificar cuáles son del sexo femenino y cuáles son del sexo masculino. A partir de estos resultados y el género que tú deseas, elegiremos los mejores embriones para transferirte y nueve meses después, podrás tener a ese bebé que has soñado por tanto tiempo. Si tú ya has sido mamá, pero has estado buscando un balance en tu hogar con un nuevo bebé, hoy puedes lograrlo. Hoy, elegir entre una niña o tener un niño es posible. Acércate en genes. Te ayudaremos a tener ese bebé que tanto has querido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!